¿Qué ha sido explicado en este ejercicio? Y le intenta dar un elemento adicional de información, que sabemos que a veces no es posible hacerle llegar al ciudadano a través de la propaganda, porque los tiempos son cortos, porque los tiempos son escasos, y a veces también es difícil hacerle llegar esta información al ciudadano a través de los medios de comunicación, porque hay temas de fidelidad respecto a lo que dijimos y lo que nos produce. Entonces, hay varias preguntas generales, otras particulares, ¿existe la opción de que usted me diga que preferiría no contestar esa pregunta? No, ya vi donde usaba, es correcto. Ok. Entonces, si usted empezamos el ejercicio, son más o menos 15 o 20 minutos. Muy bien. ¿Me recuerda su nombre? ¿Gabriel? Ajá. ¿Biestro, con B de bueno? Ajá. ¿Medinilla? ¿Medinilla, con Medina? Ajá. ¿Bien? Ni... ¿Bien? 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 Hay varias secciones que quisiera abordar, no solo las posturas sobre la democracia, el estado actual de la democracia en México, los temas de la cultura, lo que debería ser la prioridad y el gobierno del próximo gobernador, etc. Entonces, ¿cuál cree usted que es la forma en la que los ciudadanos puedan influir más en la creación de política pública y programas de gobierno en México? Bueno, principalmente la votación, ¿no? Yendo a votar, expresando su interés y sobre todo ejerciendo un voto libre, ¿no? Ok. Muy bien. Bueno, por el tipo de ejercicio, son respuestas muy cortas, muy breves, presupuestos. Había hecho, ya hay un esquema con lo que me dejaron de las respuestas, ¿lo puedo tener aquí? Sí. Tienes ahí el esquema, sí. Para que sea consistente. Así es. Pues vos, bueno, sí. ¿Quiere que continúe? ¿Refiere que...? Ya. Gracias. Ajá. Ok. Mis acordeos. Ajá. Bueno. De los siguientes sectores sociales y políticos que le voy a mencionar, ¿considera usted que influyen totalmente, mucho, poco o nada en la vida política de los empresarios? Mucho. ¿Los ciudadanos en general? Poco. ¿El presidente de la República? Totalmente. ¿Las Fuerzas Armadas? Poco. ¿Los sindicatos? Poco. ¿Las organizaciones de la sociedad civil? Poco. ¿Los maestros? Poco. ¿El crimen organizado? Mucho. ¿Los diputados federales? Sí. Mucho. ¿Los senadores de la República? Mucho. ¿Los periodistas y medios de comunicación? Mucho. ¿Las universidades? Poco. ¿Los gobiernos extranjeros? Totalmente. ¿Los jóvenes? Mucho. ¿La iglesia? Mucho. Mucho. ¿Por los topes a los gastos de campaña? ¿Los topes a los gastos de campaña se respetan? Totalmente en desacuerdo. ¿Las elecciones en México son equitativas? Totalmente en desacuerdo. ¿En México los ciudadanos pueden votar con absoluta libertad? Totalmente en desacuerdo. ¿Los medios de comunicación brindan una cobertura imparcial y equitativa sobre los candidatos a partidos en las elecciones? Totalmente en desacuerdo. ¿Cuál crees que es el principal problema del país? La corrupción. ¿Qué tal satisfecho o insatisfecho está usted con la democracia? No, nada satisfecho. Ok, sobre la situación del Estado y aquellos temas que son privativos de Puebla. ¿Me pudiera decir de las siguientes fases si está totalmente de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o totalmente en desacuerdo? Este es en el caso de Puebla. Sí, claro. ¿Los topes a los gastos de campaña en Puebla se respetan? Totalmente en desacuerdo. ¿Las elecciones en Puebla son equitativas? Totalmente en desacuerdo. ¿En Puebla los ciudadanos pueden votar con absoluta libertad? Totalmente en desacuerdo. ¿Los medios de comunicación brindan una cobertura imparcial y equitativa sobre los candidatos y partidos en las elecciones? Algo en desacuerdo. ¿Cuál es el principal problema del Estado de Puebla? Igual, la corrupción. Y, bueno, en igual medida, le voy a comentar algunas frases. Estas frases involucran otros problemas y otros acontecimientos de relevancia en el Estado de Puebla. De nuevo, es totalmente de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. En Puebla la libertad de expresión es censurada por servidores. ¿Qué totalmente de acuerdo? La violación de derechos humanos ha aumentado considerablemente en el Estado. Totalmente de acuerdo. ¿En el Estado, servicios básicos como luz, agua y drenaje son insuficientes? Totalmente de acuerdo. ¿En Puebla la mortalidad infantil ha aumentado? Sí, claro. Eso es totalmente de acuerdo. El gasto publicitario del gobierno estatal debería ser eliminado. Totalmente de acuerdo. Puebla mejoró sustancialmente los indicadores en materia de combate a la pobreza. No, en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. Yo creo que no viene la respuesta que yo diría, pero sería la honestidad, ¿no? No, espero lo... Sí, puedo tomarla otra vez. Ok. Para el ejercicio del gobierno, ¿qué es lo que más debería tomar en cuenta un gobernador? Lo que opinen los habitantes del Estado. La siguiente. Ok. ¿Cuál debería ser la prioridad del próximo gobernador? Es combatir la corrupción. Por favor, en las siguientes preguntas indique cuál frase se parece más a su forma de pensar. Para poder aprobar leyes locales del Congreso del Estado es mejor que... ¿Existe un partido o alianza de partidos estable que pueda formar mayoría? ¿O no existe un partido o alianza de partidos que pueda formar? No, bueno, para aprobar leyes locales sí tendría que haber una amplia mayoría, una alianza de partidos. Muy bien. Para poder cambiar la constitución del Estado en el Congreso, ¿es mejor que exista una alianza de partidos estable? Sí, igual tendría que existir una alianza de partidos-estado. Muy bien. Le pregunto ahora sobre el presupuesto del Estado y la política financiera. ¿Puede indicar cuál frase corresponde más a su forma de pensar? Los impuestos actuales son insuficientes para acudir los servicios de actividades que el Gobierno Estatal debe realizar, por lo tanto, se deben incrementar. B. Los impuestos actuales son suficientes para acudir los servicios de actividades que el Gobierno Estatal debe realizar, por lo tanto, los impuestos no deben粘arlos. C. Los impuestos actuales son excesivos para cubrir los servicios y actividades que el gobierno estatal deberían realizar. Deberían reducirse. Sí, son excesivos y deberían reducirse. Imaginen que se decide incrementar los ingresos del gobierno estatal. ¿Cómo cree usted que se debería realizar este incremento? 1. Incrementando los impuestos sobre robaciones por remuneraciones al trabajo personal. 2. Incrementando los impuestos sobre la realización de juegos con apuestas y sorteos. 3. Los ingresos del gobierno deberían permanecer como están. 4. Aumentando el impuesto sobre tenencia. 5. Se debe adquirir deudable. No, los ingresos del gobierno estatal deberían permanecer como están. Imaginen que se decide incrementar los ingresos del gobierno estatal. ¿Cuál cree usted que debería ser el principal destino de los ingresos? Programas sociales destinados al combate a la pobreza. 3. ¿Usted piensa que los recursos destinados para la siguiente institución perteneciente al Poder Judicial que recibe recursos de acuerdo al presupuesto del Estado deberían incrementarse, mantenerse y disminuirse? No, disminuirse. 3. ¿El Tribunal Superior del Estado? 3. Así es. ¿Usted piensa que los recursos destinados para la siguiente lista de instituciones pertenecientes al Poder Legislativo deberían incrementarse, mantenerse y disminuirse? 4. ¿El Congreso del Estado? 5. Sí, disminuirse. 6. ¿El Tribunal Superior Superior del Estado? 6. También disminuirse. 6. ¿Comisión para...? Bueno, la voy a leer ahora sobre los organismos constitucionalmente autónomos. 7. ¿Comisión de derechos humanos? 7. Disminuirse. 7. ¿Comisión para el acceso a la información pública, producir datos personales? 8. También disminuirse. 8. ¿El Instituto Electoral del Estado? 8. Disminuirse. 9. ¿El Tribunal Electoral del Estado? 9. También disminuirse. 9. ¿Usted piensa que los recursos destinados para la siguiente lista de dependencias pertenecientes? 10. ¿Sectualidad Ejecutivo deberían incrementarse en la primera vez? 10. Lo del Estado. 9. Perdón. 10. ¿Disminuirse? 10. ¿El Tribunal Electoral del Gobierno? 10. ¿Sectualidad Ejecutivo? 10. ¿Sectualidad Ejecutivo debería incrementarse en la tercera de los prodigios? 11. ¿Sectualidad Ejecutivo debería incrementarse en la tercera de los agricultores? 11. ¿De la Secretaría de Controlería, de Competitividad del Trabajo, del Turismo y de Luz? 11. Nos dicen, esa es una línea en el uso. 11. ¿De desarrollo rural? 11. Sí. 12. ¿De infraestructura? 12. Sí. 12. ¿De transportes? Cortes, si es, de educación pública, si, la Procuraduría de Justicia, si, de Desarrollo Social, si, Seguridad Pública, totalmente, ok, sobre la Agenda Legislativa, a continuación le mencionaremos algunas propuestas de modificación o creación de leyes, por favor indique que está de acuerdo, el desacuerdo está fundado en la ley, ley de cultura de legalidad para el Estado de acuerdo, totalmente de acuerdo, ley de fomento a la cultura de emprendimiento, algo de acuerdo, ley para la regulación de la propiedad inmobiliaria del Estado de acuerdo, algo de acuerdo, ley del desarrollo urbano, totalmente de acuerdo, ok, y le mencionaremos algunas propuestas de Agenda de Gobierno, indique que tan de acuerdo está el desacuerdo con estas, uno, establecer el derecho a un paquete de útiles escolares uniforme por ciclo escolar a todas las alumnas y alumnos de las escuelas públicas de educación básica, totalmente de acuerdo. Construcción de las viviendas de interés social, para la construcción de viviendas de interés social deberá tomarse en cuenta con espacio mínimo habitable, una sala comedor, cocina, baño y área de limpieza y por lo menos dos habitaciones, totalmente de acuerdo. Tres, facultar a los ayuntamientos de la entidad para vigilar, prevenir, controlar y sancionar en el ámbito de su competencia, los casos de contaminación ocasionada a condiciones de vida, totalmente de acuerdo. Que los ayuntamientos establecen sus propios mecanismos y procedimientos de cobro por el derecho a un paquete. Totalmente de acuerdo. Ok. Evaluación de políticas y todas. De cada una de las siguientes políticas, programas, y acciones del gobierno, indique si están dando resultados positivos y hay que mantenerlos, están dando algunos resultados positivos, pero requieren cambios. No están dando resultados positivos, requieren cambios sustanciales. No están dando resultados, deberían eliminarse. Combate el crimen organizado. No están dando resultados, requieren cambios sustanciales. Si quiere lo vamos proponiendo. Por número. 4, 3, 2, 1. Muy bien. Dos. Dos. Creación de empleos. Igual dos. Servicios de salud. Dos. Este. Te grande desarrollo rural. Dos. Programas de gran desarrollo rural. Dos. Combate la producción. Dos. Programas de tratamiento para desarrollar las mujeres. Dos. Cuidado del medio ambiente. Dos. Combate la pobreza. Dos. Programas de empleo de infraestructura. Dos. Programas de tratamiento de educación a distancia. Dos. Programas de sanitarios con registros para viviendas. Así es, dos. De la siguiente lista de instituciones que le voy a mencionar, podría indicar que está satisfecho o insatisfecho está con su estado. Las opciones son totalmente satisfecho, muy satisfecho, poco satisfecho y nada satisfecho. Poder Ejecutivo del Estado. Nada satisfecho. Congreso del Estado. Tampoco. Segundo. Auditoría superior. Uno. Comisión de derechos humanos. Uno. Y ese por qué no hay cero. Comisión de acceso a la información pública y protección de datos personales. Dos. Instituto electoral del Estado. Uno. Tribunal electoral del Estado. Uno. No. ¿Usted ya hizo su declaración patrimonial? No. ¿Usted va a ser pública su declaración patrimonial? No. No. ¿Usted ya hizo su declaración fiscal? Sí. ¿Usted va a ser pública su declaración fiscal? No. ¿Ya hizo su declaración de intereses? No. ¿Va a ser pública su declaración de intereses? No, no lo he dicho Muy bien Actualmente según la página de transparencia fiscal del gobierno del estado de Puebla El gobernador del estado de Puebla gana aproximadamente 55.500 pesos Este monto es incosurado que pueda tener ingresos extra vía prestaciones adicionales ¿Considera usted que estos montos para la próxima gubernatura deberían incrementarse y mantenerse o disminuirse? Sobre todo con los ingresos excesos disminuirse A continuación se enlistan algunas prestaciones adicionales que puede recibir los gobernadores Indiquen los que están de acuerdo o desacuerdo están ustedes y que ésta se mantenga ¿La despensa? Totalmente en desacuerdo ¿La compensación? Totalmente en desacuerdo ¿Y las prestaciones en desacuerdo? Muy bien, sobre la trayectoria profesional ¿Ustedes se han de alguna de las siguientes organizaciones que lo voy a mencionar? ¿Estudiantil? No ¿Voluntariado de la eficiencia? ¿Sindicato? No ¿Partido político? Sí ¿Organización de Ciudadanos? No ¿De vecinos, colonos, condominos? No ¿Algún otro grupo al que pertenece? ¿Inicidad nacional? No ¿Usted ha sido miembro previamente de alguna de estas organizaciones? No ¿Voluntariado de la eficiencia? No ¿Sindicato? No ¿Partido político? No ¿Organización de Ciudadanos? Pues cuando Moreno no era partido, C ¿De vecinos, colonos? No ¿Y algún otro? No Muy bien Y ahora pues nada más los datos ¿De algo más en los estudios? ¿De licenciatura? En caso de mencionar el licenciatura, ¿ha ocupado un puesto usted de elección popular? No Antes de ser candidato, bueno, antes de ser dirigente, ¿cuál era su principal ocupación? ¿Trabajó al gobierno, al sector privado, por cuenta propia, estudiante? Ah, por cuenta propia y estudiante, pues fui también Ok Pero justo antes de Ah, yo, este, de trabajar por cuenta propia ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No 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 No